El señor gobernador del estado, el licenciado Guillermo Padrés Elías, esta antorcha. Esta semana en gobierno. Lunes 26 de septiembre. Convocados por el gobernador Guillermo Padrés, periodistas y columnistas políticos se reunieron en casa de gobierno para conversar sobre las obras y proyectos que ya están en construcción. Estos encuentros forman parte de las entrevistas temáticas que el gobernador Padrés concede rumbo al informe a Sonora 2011. Sonora Construye, Inversión Carretera y Perspectivas Económicas fueron puntos de partida hacia el análisis y el intercambio de ideas. Más tarde, Guillermo Padrés cumplió su cita con el Colegio de Notarios de Sonora. Ante los 90 actuarios de nuestro estado, el gobernador Padrés recibió el planteamiento para una nueva ley que permitirá la digitalización de documentos. El gobernador dio instrucciones para que de inmediato se trabajen estos aspectos de sumo interés para el gremio notarial sonorense. Y cuando hablo que me acompañen en esta alternancia, en esta transición, es enfocarnos muy bien en las prioridades de los ciudadanos. Ese es mi objetivo principal como gobernador del estado, representar fielmente así como lo hacen ustedes en Darte. Viernes 30 de septiembre. Con una inversión superior a los 110 millones de pesos, se concluye la transformación del Boulevard Quino, una de las avenidas de mayor importancia en la ciudad de Hermosillo. Acompañado por el alcalde de la capital, Javier Gándara, el gobernador Padrés inauguró esta importante calzada donde se han establecido hoteles, comercios y servicios. Un nuevo Boulevard Quino, ágil, seguro, escénico, con mobiliario y cableado subterráneo, está en funcionamiento. Más tarde, el gobernador Padrés recibió la antorcha panamericana, símbolo de unión y espíritu deportivo de los XVI Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. El fuego que une la fiesta de América, llegó a Hermosillo. El recorrido inició en el Cerro de la Campana y fue en el recién abierto Boulevard Quino, donde el gobernador fue parte de esta experiencia deportiva. La Campana y fueINS